¡Hola! El día de hoy les traigo un video especial ya que este es un tutorial para que sepamos cómo jugar mejor Sakura ya que pues algunos no saben y el tutorial que les traigo el día de hoy es cómo hacer un unicornio. Bien, lo primero que necesitamos para hacer nuestro unicornio es un caballo y ese caballo lo vamos a poner yendo pues al castillo, creo que se le llama así, pero ahí vamos a poner nuestro caballo para que pues se convierta en un hermosísimo unicornio, así que ¡vamos para allá! Y como ven aquí está nuestro caballo o el caballo que vamos a ocupar. Para transformarlo en un hermoso unicornio. Lo primero que vamos a hacer es decirle que venga con nosotros para que pues podamos transformarlo. Ok, lo vamos a llevar por acá, así. Lo voy a colocar por aquí para que se vea un poco mejor lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es ir a ítem, un charletito obviamente, en head y vamos a poner el party hat para nuestro cuerpo. Vamos a ir aquí donde está la flechita y vamos a darle tres veces en X, tres veces en Z y una vez en Y. Yo le di más veces pero solo es una vez en Y. Ahora le vamos a cambiar el color. Yo le puse blanco pero yo no lo voy a usar, en este caso va a ser para el unicornio. Entonces ustedes nomás se lo cambian a su gusto. Más o menos tiene que quedar así, pero en el unicornio obviamente. Vamos a ir a su charletit del unicornio y le vamos a poner el party hat lo mismo, que se repitió la primera vez. Vamos a darle tres veces X, tres veces Z y una vez Y para que se vea más cuerdo. Y le vamos a cambiar el color ya a nuestro gusto. Y más o menos así tiene que quedar con el caballo. Ahora vamos a ir a charletit para cambiar el color del caballo para que tengan el color que pues nosotros queramos. En este caso yo voy a escoger rosa para que se vea un poco mejor. Hay dos formas y ahorita les enseño la segunda forma de cómo puede cambiar. Yo en este caso prefiero esta porque se ve más realista desde el cabello, las pezuñas y pues no se ve un poco extraño como en la opción dos. Entonces les recomiendo más esta porque se ve mucho mejor. La segunda opción para poder hacer nuestro unicornio es cambiarlo de textura. En este caso vamos a ir a charletit, vamos a ir a material, donde dice material y le vamos a cambiar la textura a la que nosotros queramos. Yo le cambié la normal, pero esto no me gusta tanto ya que pues se ve diferente, no se ve tan realista, pero pues también se ve bien. Ya si quieren ahí le cambian el color, como guste. Los caballos que pueden usar, pero que tampoco les recomiendo, son los que aparecen en la escuela alrededor de las 15 o 16 horas. Esos no se los recomiendo tanto porque pues duran poco tiempo, desaparecen literalmente, entonces pues es una opción, pero pues no se las recomiendo tanto. Estos son los caballos, pero no les recomiendo usarlos porque pues duran poco tiempo, pero también sirven para lo mismo. Eso sería todo por el día de hoy, ese es el resultado final. Si te gusta el video te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita. Un saludo. Voy aatt? ¡Gracias!